Conmoción por el caso del asesino serial de Ramallo ¿Vos crees que Damián es el asesino, Julia? Y con las pruebas que están surgiendo ahora, me da la duda En las últimas horas un hombre fue detenido, acusado de haber matado su madre, su hermano y su hija de 10 años Los asesinatos habrían ocurrido en momentos diferentes, pero se investiga la relación entre ellos Considerando que las causas de muerte fueron extrañamente similares El más reciente que encendió las alarmas ocurrió el fin de semana pasado Y fue el de Teresa Di Martino, la madre de sospechoso Pablo Grottini, quien tiene 42 años Aparentemente conforme relatan las autoridades, la sucesión de hechos Comenzó con la llegada de ambos al hospital San Felipe de San Nicolás, requiriendo atención médica Dado que la mujer presentaba mareos y una fuerte angustia por la muerte de su nieta e hijo Ante esto, los especialistas le realizaron los estudios pertinentes para controlar que todos tuvieran óptimas condiciones Y no notaron nada en particular Sin embargo, quedó en observación por precaución Allí le colocaron suero para su hidratación Y durante algunas horas Di Martino quedó sola junto a su hijo Alojada en el box número 3 en el sector de la guardia En ese periodo de tiempo fue que comenzaron los comportamientos extraños Primero Grottini llamó a los enfermeros sosteniendo que el suero estaba perdiendo Al llegar, una de las enfermeras percibió que la mujer estaba mojada Y si bien le llamó poderosamente la atención, cambió el suero y no le dio mayor importancia Tan solo una hora y media después, el acusado volvió a llamar a los médicos Afirmando que su madre se había quedado dormida de la nada Los médicos notaron que la mujer de 61 años no tenía signos vitales Y a pesar de los esfuerzos para poder reanimarla, terminó perdiendo la vida Tras lo suscitado, mientras las enfermeras ordenaban el lugar donde había estado internada Di Martino Se percataron que el nuevo suero que habían colocado también perdía, ya que estaba pinchado Fue entonces que hallaron un elemento clave en la investigación Una ampolla de un fuerte psicofármaco que no estaba prescrito Ni tenía el nombre de la paciente en el rótulo Y además no era el tipo de marca que se utiliza en el nosocomio en cuestión Los especialistas al encontrar estas evidencias que generaban sospechas sobre las causas de la muerte de la mujer Alertaron a la policía que se hizo presente en el lugar Secuestrando el teléfono celular del sospechoso, quien finalmente quedó detenido El acusado y su familia residían en un pequeño pueblo llamado Villa General Sabio Localidad perteneciente al partido de Ramallo Aspecto para nada menor, ya que al ser un establecimiento de 2.000 habitantes La mayoría se conoce entre sí Por esta razón, la muerte de Di Martino generó dudas sobre los otros dos fallecimientos anteriores Ocurridos en dicho entorno familiar Considerando que habían grandes similitudes entre los tres casos El hermano falleció en 2019 También ingresó al hospital con síntomas parecidos a los que presentó su madre El hombre era deportista y sano Por lo que los médicos al atenderlo no notaron nada demasiado inusual Y rápidamente lograron estabilizarlo Sin embargo, a las pocas horas, imprevistamente, perdió la vida Su madre, Di Martino, en ese momento declaró que había ido a hacer unas compras Y al volver, se encontró con que su hijo estaba muerto Nadie sospechó de su hermano Al respecto de una vecina, contó la extrañeza que generó esta muerte Sorprendido también con este muchacho, con Germán Porque él era deportista El hermano El hermano Él practicaba en un club en San Nicolás muy importante O sea, si era deportista, era guardavidas Obviamente su salud tiene que estar chequeada de que esté en óptimas condiciones Y él hacía triatlón también O sea, ciclismo Nadaba y también corría Y de un día para el otro Dicen que, bueno Era lo que se decía acá en el pueblo Que había sido una muerte súbita En 2021 nuevamente la familia buscó ayuda de los médicos En esta ocasión, para la más pequeña Su hija adoptiva Que tenía tan solo 10 años Ingresó al hospital con mareos, náuseas Y un fuerte dolor en el pecho Nuevamente los especialistas lograron que la menor mejorara Y hasta sostenían que le iban a dar el alta al día siguiente Ya que su caso no presentaba gravedad Sin embargo allí Grottini se comportó tal y como lo hizo recientemente Con el caso de su madre Primero, llamó a la enfermera aludiendo que el suero estaba pinchado Situación que si bien llamó la atención No se le dio mayor relevancia Porque la pequeña iba a ser dada de alta a la brevedad Unas horas más tarde Su cuadro empeoró drásticamente Y al poco tiempo falleció El gran problema que surge en la actualidad Es que tanto el cuerpo de su hermano Como el de su hija Fueron cremados Por lo que no hay posibilidad de exhumar los cadáveres Para corroborar efectivamente Si habrá relación con el caso actual De todas maneras La fiscal interviniente Belén Baños Inició la investigación al respecto del caso Encuadrado como un triple crimen Calificado por el vínculo Y agravado por alevosía En referencia a esto Dio mayores detalles en diálogo con C5N Puntualizando en un dato fundamental Y que fue el que posibilitó La orden de detención del acusado Las búsquedas que había hecho por internet Que daban cuenta de su intención Por saber cómo dar muerte a una persona Bueno, un historián no fue una búsqueda Sino una búsqueda repetitiva De días anteriores al fallecimiento de la madre Incluso hasta el 2019 Anterior Días antes del fallecimiento de su hermano Ahí empieza el plan criminal Podemos decir Usted puede presumirlo Por lo que le cuento Le voy a contar La búsqueda Versa sobre Cómo dar muerte a una persona Puntualmente A partir de Introducción de algo en las venas O sea, qué pasa si inyecto aire en las venas Qué medicamento Se puede tomar para causar la muerte O suministrar Cuánto después de introducir aire en las venas Se produce el infarto Bueno, búsquedas similares El elemento fundamental para vincular las tres muertes Más allá del vínculo familiar Que tenían con el imputado Es la similitud de las circunstancias En las que las tres víctimas fallecen También por determinadas circunstancias Cómo ser Algo que ya trascendió El suero pinchado Pinchado como un pinchazo de aguja Una ampolla Que se encontró en el lugar Donde había estado en observación la señora Y el hecho de que había estado sola Al cuidado de su hijo En un box privado A respecto de esto También los vecinos que los conocieron Estuvieron prestando declaraciones a la prensa Dando su apreciación Y asegurando que no habían indicios De que el hombre podría ser un homicida Damián es una persona muy solidaria Buena gente Nunca nada malo Eso es lo que te puedo decir No hay nada malo sobre él Ya te digo Muy buena gente ¿De qué vivían? ¿Él trabajaba en una funeraria? Él tenía su trabajo en una funeraria Ella estaba No creo que todavía no había cobrado la jubilación O estaba por cobrar la jubilación O sea, gente de bien Nada más que eso En definitiva Habrá que evaluar los avances del caso Y la determinación por parte de la justicia A respecto de las sospechas Contra Damián Grottini Acusado de haber efectuado Un triple crimen Y de ser El asesino serial de Ramallo ¡Suscríbete al canal!